y sean todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de warthunder donde encontramos con el type 60 el acere g a dg no no mentira el el counter strike rap vamos a decirle el counter strike rap porque es el cs sapc no sé qué bueno el contra strike rap que tenía tiempo que no lo jugaba y quería jugarlo quería jugar este bichín más que nada por la munición que tiene que saben que estas municiones las han mejorado bastante bastante no por aquí que eres eres un black prince sí no disfruta de tu black friday yo también yo también me lo saqué un black friday lo compré hace un par de años tú por aquí más o menos bueno no es es muy buen vehículo de hecho estuve ya a punto de sacarme dos nuken con él con ese vehículo pero es claros casi siempre en 7.0 en serio creo 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 que es un thunderbol británico y de repente es del creo que es del del black prince o sea se puso se puso dramático porque le destruí su black prince dice bueno pero yo me acabo de gastar no sé como no me acuerdo cuánto que estaba costando el black prince este año no me acuerdo y bueno se puso sioo si britanico también pero creo que es el mismo si es el mismo de verdad que no 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 creo pero ya si es el mismo sent mergo colocarán en los comentarios pero no creo que no sería mucho mucho más al azar para él eso salsa eso quedaste traqueado no es que este ángulo en el ángulo de inclinación es el que me está me está ya va un poquito más más para arriba y es que ya no tengo ni siquiera no malvado locote salvado y ahora va a recargar aunque ir a repostar munitions rayos se está peleando con el tiger no te das cuenta lo que tienes ahí adelante te lo voy a quitar voy a quitar para que no digas que uff hermano de la que te salve esa cosa pues nada es que estás demasiado boleta y también hay que decir las cosas mire el otro también no me había dado cuenta de este y tu me ha liado tiger a ver a ver a ver esto me lo cargo yo no no pues bueno de 34 me voy a mover me vio si ya me vio me detectó si nada de 34 pues nada se lo ahora sí se lo hecha la tontería la tontería la tontería el de los tanques rusos de verdad a uno de los dos qué pasó porque se me doblaron las si no lo hubiera disparado yo nadie lo hubiera disparado hubiera seguido de largo y no hubiera pasado nada vamos a ver lo que te salvo es porque tengo esto desconfigurado no puede lanzar la siguiente munición y que eres tú perche todo de no tener de qué para que también le di arriba hay que decir las cosas también como son aunque esa munición explota la munición parece mentira esta munición explota más que las itfes y esto si no me equivoco creo que es un es un de 29 o por ahí por ahí no quiso recibir daño no es que no le haya hecho es que él no le dio la gana de recibir el daño vamos a repostar porque ya eso es lo malo que esto consume la ña tengo un solo intento y me lo he hecho me lo eché a la primera porque me he hecho este a la primera y cuando le disparé al té aquel 29 no le dice nada malvado y y éste creo que éste era de 27 pues ligeramente tan tan tabla en resistencia por aquí para ver qué pillo como tú vas a ruchar con eso en serio no creo que haya sido el acto más inteligente jamás y nunca ha visto en war thunder es un vehículo que más bien tenías que haber tirado para atrás colocarte atrás de una loma y disparar desde ella atrás cuando hubiera un objetivo no ir para adelante con él a ver si esto aquí a verte a verte quieto super perching me lo he hecho me lo he hecho yo bueno que también hay que decir la verdad le estaba apuntando a la munición desde siempre yo siempre busco la munición de los vehículos siempre para tratar de que sea un solo hit o sea un solo chotazo y cataspload es que con este ángulo no le voy a dar se ha terminado la batalla no importa está bien son dos son dos es un racket un ratel perdón un racket el otro no lo veo pero a ratel si lo veo a ver un poquito menos cinco metros menos listo ratel fuera ahora me reculo recarga 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 más o menos está recargando más rápido a lo que yo recuerdo que se recargaba esto no pero el otro claro el otro por ende se va a meter atrás de la piedra vamos a conquistar por aquí si no me equivoco esto es te estoy viendo te pegué bien chamo a ver a ver el pusismo el pusismo ruso ahí está por tu pusismo ruso ahí está porque te pegué bien no saliste destruido porque no te dio la gana o porque alguien alguien que programa este juego no le dio la gana porque le gusta le gusta darle el le gusta dárselo a ellos en vez de dárselo a los demás pero eso era una baja claro que era una baja ahí está ahí está ahí está quieto munición 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 ya eso no vale para nada es leña para fogata como dijo eso mismo es leña para fogata claro que sí hermano me entretiene mucho estos carros así me entretienen bastante últimamente ustedes me dicen pero es que no sé que tienen yo no me pregunten porque no sabría de darles una una descripción o una definición correcta completa pero últimamente los vehículos que me distraen no sé si es porque como son vehículos muy distintos y versátiles completamente distintos a los vehículos de otras naciones pero los vehículos japoneses son los vehículos que más me están entreteniendo verdad se los digo de todo de todo en cuanto a aviones en cuanto a tanques todo 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 lo que tiene que no que hay ahí uno no te caiga es que esto no tiene fuerza en el motor rayos ahí viene bueno no voy a decir nada porque tampoco no le pegué en la munición pero bueno igualito si lo hubiera pegado de lleno a la torreta lo hubiera liquidado a la gente de la torreta y hubieran quedado los dos de abajo es lo mismo es lo mismo o sea realmente no era baja segura a menos que le daba de hecho le estaba buscando la estiva de munición que tenía atrás abajo perdón abajo de la torreta pero pegó muy arriba este ufff no no le di o sea si le di pero no el juego arrojó que no le di le estaba buscando también la munición vieron que la segunda hizo así como que puf a ver cuál es el que está por aquí que les está haciendo la vida imposible desde hace rato y yo no sé los dejo y ellos que se encarguen pero no 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 de hecho desechó a uno, de los dos que está peleando con él ¿qué eres? T29 ahí está, listo el T29 eso fue todo, chao chao T29 dos peleando con él dos, 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 ven no le no le prestemos atención a eso porque nos vale la pena hay uno que acaba de conquistar que tampoco lo me di cuenta, conquistó aquí y no sé dónde está no nos arriesguemos mucho porque con una ráfaga de una del 7 nos liquidan eso, por fin la rompí es que esto, esto de verdad es que esto es un triciclo con dos cañones literal, literal de hecho los dos que están ahí abajo están tratando de pedalear están pedaleando para que la cosa esta se mueva y el otro está arriba para los que no sepan esta torreta se pliega hacia adentro esas ópticas tan buenas que son esas ópticas yo si yo pudiera me dijeran mira te vamos a dar un adorno un adorno para que le pongas al tanque yo le dijera a ellos mira chamo déjame déjame ponerle déjame unos 20 o unos 30 espacios posibles para colocarle puras ópticas alrededor mira que tal que está disparando a este para colocarle puras ópticas alrededor del tanque uy y con eso me vuelvo invulnerable le forro el tanque de ópticas por todos lados de pana de pana le pongo así esos ya saben los adornitos esos que se le ponen chamo lo tienes al lado pana y me destruyó es que debería 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 ir a destruir al al jet panther debería tirarle una bomba al jet panther porque el jet panther lo tenía al lado y el tipo me da a mí y él vio que estaba ahí porque se estaba escondiendo atrás del otro y me dejó dejó que me destruyera debería por mira que por menos de eso le he puesto una bomba de sombrero a un aliado neófito por menos de esas por tonterías menos que esa a ver ay no tarde tarde reaccioné tarde tarde reaccioné t32 pelé la munición las dos veces y mira que la tienen en el medio boletísima oye pero que está pasando chamo esa lleva bien ah si tiene dos cartuchos en amarillo amarillo colormeado pero no me va a dar la baja seguro que no me va a dar oye pero de verdad chamo no sé tienes mucha suerte exagerada es que esto otra cosa esto tiene un espacio esto antes traía doce creo doce cartuchos de hecho tiene los espacios el compartimiento el compartimiento izquierdo le falta uno y en los dos tubos en los dos tubos que van por el lado de afuera uno está vacío no porque son las dos que están cargadas no no eso llevan cargada y ya tiene esos cartuchos eso tenía esto creo que tenía doce si no me equivoco antes se lo bajaron a diez no sé por qué si saben que ellos se ponen a hacer cambios así amorfo y bueno es que es muy poquita munición es que esto es muy poquita no porque es para mantener la cuestión histórica oye pero es que estos estos carreros han acompañado siempre con una carretilla por detrás con más munición para nada mira mira eso munición en amarillo y le estoy dando a los propulsores ni siquiera a los obuses ya está ya está vamos a ver por dónde y el otro viene por allá están viendo que está asomado yendo por acá lo que pasa es que no me alcanza a ver bien y está el otro el su este ajá ve 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 voltea para allá voltea para allá y le rebotó le rebotó las dos hay jugadores de verdad hay unos jugadores que este juego es su juego y no es porque sean buenos jugadores es porque en verdad tienen uno dice no pero es que con suerte no se vale si se vale si se vale claro que se vale quién dice que no se vale si tú vas por una guerra si tú vas por una guerra tú puedes ser el francotirador élite más super duper que haya pero si no tienes suerte te van a liquidar ahora si si tú eres un soldado mediocre bueno para nada que en tu vida he hecho nunca jamás nada con un arma pero tienes mucha suerte vas a regresar vivo a casa porque el factor suerte créeme el factor suerte tiene mucho que ver ahí está por fin aquí aquí funcionó la mecánica de mira chamo ya van como 6 veces que le pegó tienes que destruirlo eso fue lo que sucedió aquí ya ni siquiera fue por la suerte lo estaba ayudando pero hay una mecánica en el juego cuando un jugador le ha tirado muchas veces a otro jugador que a veces cuando ustedes ven que hay una especie de destrucción medio extraña morfa y hasta ridícula bueno pasan esas cosas como esta ¿dónde vas? sí sigues haciendo la matrix mira que con este con este avión es denunciable hacer la matrix con este avión es denunciable porque esto va a cargar esto no puede llevar más armas porque si no se cae al piso y no vuela porque esto tiene tantas armas vamos a dejarte una a ti no fuiste tú pero te dejo esta a ti esto tiene armas bueno vas hasta exagerado diría yo que hasta exagerado de armas va a ver vamos a ver dónde está el hontocito que tuvo la potra de destruirme no ahí no estaba él estaba ahí ahí te estoy viendo locote ahí te estoy viendo no querías que te vas a salvar ahí va estás viendo esta bomba esta bomba tiene tu nombre se llama supositorio ahí va ahí está listo no 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 ya 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 los jugadores sortarios ya 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 los jugadores sortarios ya conmigo ya 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 tienen ya tuvieron su límite toma ahí está tu suerte ya no me sigo calando los jugadores con suerte ya no me no no me la calo no 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 y no jugadores con suerte a mí no ya basta basta ahí viene otro creo que este fue el del bulldog está haciendo está haciendo finta como que para que para que no vea que viene por mí pero sé que viene por mí sí 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 dispara lo que tú quieras dispara es un p47 lo que lleva porque vuela más rápido que esto porque todo el mundo vuela en aviones aviones que supuestamente deberían ser más lentos maniobran mejor que yo vuelan más rápido que yo sus armas destruyen mejor que las mías ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? que alguien me explique eso porque no lo entiendo ahí está entonces se puso se volvió loco por tratar de buscarme a mí y los demás se lo comieron le cayeron las lilas llenas encima eso es lo que le pasa a las personas tenías que haberte dado cuenta que tenías tres personas atrás de ti locote vites vites te salió mal la jugada ay 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 no sé ni cómo le gané el click sinceramente no sé porque ya había centrado los cañones ya él había centrado yo centré y él centró pero normalmente me disparan cuando están viendo hacia la derecha y me destruyen no sé sinceramente no sé qué pasó ahí por lo general casi todo el tiempo me destruyen de esa manera bueno pero ni siquiera tenía los cañones apuntándome y boom yo sé que estás ahí yo sé que estás ahí ok tienes la bruga la bruga está jota ahora vamos a esto va a estar un poquito complicado tengo que darle a la munición pero ahora vino este vino este pues nada vino dale zoom vale ven para acá ven 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 ahora recula ahora recula ven 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 por qué por qué si se ve claramente que está apuntando bien ok le dije a otro tripulante no le dije la munición la munición está amarillita pero no quiere ser destroy pues nada vamos a no pues bueno está bien dale te lo he hecho tiger te lo he hecho destruya eso eso nice ahora ese te lo he hecho hay dos a ver por aquí pues ok le pegué le pegué pero la explosión se fue al que estaba al otro lado no sé no sé de qué manera o por qué o cuándo o cómo está bien está bien no qué vamos a hacer sí sé que hay uno ahí atrás entre esas casas ahí uno te estoy viendo este medio te estoy viendo pero no sé qué eres exactamente jackson a ver los otros dos que venían muy enfiscados y cuando vieron que les estábamos disparando como de a 4 o 5 se recularon me voy a recochinar por aquí ya tenemos un pantercín por acá pantercín oye qué raro que no tienes munición ahí oye vas muy pobre de munición por qué le ponen tan poquita munición a los tanques muchachos para que no lo destruyan pero tampoco no van a hacer nada mira igualito me lo eché igualito me lo eché o sea qué haces con llevar tan poquita munición lo ideal mínimo mínimo 24 lo óptimo 26 28 cartuchos si llevas 28 puedes poner 2 he 26 también 2 2 he indiferentemente pero hay personas que me dicen yo le pongo 12 ajá y te gastaste las 12 y después a mí no me sirven 12 cartuchos para que no te destruyan igualito mira igualito me lo eché igualito me lo eché ahí te veo ahí te veo no puede ser posible que te dejas menos de 400 no en serio de aquí aquí no hay 400 de aquí a allá si si no yo sé que tú sabes que yo estoy aquí nada más con la metralladoresita dale dale con la metralladoresita no problem ven 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 que ahora que tengo una mejor perspectiva para las cosas se me roda la lengua que tengo una mejor perspectiva ven ven lo que pasa es que creo que hay otro y hay uno metido por aquí ahí va lo vieron a ver si sale por aquí es que allá arriba en la montaña hay un solo aliado en esa parte hay uno solo yo no sé por qué la gente tan fácil que es agarrar el mapa por allá arriba ahí está lo dañano viene con un panther me echo a este si pero ahora está el panther no a ver si no es que no es este no es este no es este porque lo destruyeron ya ahí está bueno es que claro con las armas que tiene esto vamos a ver el que me destruyó a mí ya no está entonces bueno lo que me queda es deshacerme de esto para que no me moleste este peso muerto que llevo en las alas lo voy a soltar y a ver a quién se lo regalo te lo voy a regalar a ti te voy a regalar esta a ti ahí está ahí está una pa' ti vamos a ver a quién le regalo a la otra a ver quién se la merece ese que está campeando ahí atrás de la piedra no este este que viene puchando este que viene puchando es el que se la merece mejor es piquearlos hacia adentro eso ahí está otra pa' ti y listo viste ahí está ah ¿qué tal cu? bastante nice este avión es me encanta este avión y el ¿cómo se llama? el Type 60 no es menos entretenido o sea no es el vehículo que te diga no porque a mí me va mal porque ya yo no estoy en cuestión de ver bajas porque con eso no voy a investigar nada sino lo veo lo veo es por el lado divertido es muy entretenido es por eso que yo estoy jugando los vehículos ahora más que nada ya se terminó la batalla no me va a dar chance de salir está bien está bien entretenido entretenido este tipo de vehículos en verdad son los que te entretienen son los vehículos divertidos de verdad y hasta aquí el video chicos espero que lo hayan disfrutado en el canal hay muchos más si me quieres apoyar de alguna manera te lo agradecería que fuera por el Patreon donde voy a estar subiendo videos dedicados a los Patreon tutoriales y videos exclusivos que ustedes mismos me piden nos vemos en la próxima chao chao chau chau Gracias por ver el video.